Yo hubo audiencias en la Cámara de Representantes para hablar sobre el tema de inmigración, la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, avanzando el tema en donde todavía no se ha presentado un proyecto, pero se habla ya de negociaciones para tener un proyecto de ley. Y alguien que ha estado involucrado en este proceso desde hace muchos años es el representante de la Cámara, Mario Díaz-Balart, representa al Día 25 de la Florida. Cida, muchas gracias, congresista, por estar nuevamente en directo a USA. Bueno, ya hubo en la Cámara, en la Comisión Judicial, audiencias, pero ¿cuál es el ambiente y la conversación que se está dando entre ustedes, los legisladores, sobre la posibilidad de una reforma inmigratoria? Yo creo que estamos más cerca este año que en ningún momento de los últimos 10 años. Todavía es un tema muy controversial, muy difícil. Ahora, yo estoy convencido de que, bueno, primero el liderazgo, el presidente de la Cámara, el señor Boehner, ha dicho reiteradamente que lo quiere lograr, el presidente de la Cámara, que es republicano Boehner. El liderazgo demócrata en la Cámara ha dicho también que lo quiere lograr. El líder de la mayoría va a tener un discurso, creo que mañana, donde va a mencionar este tema. El liderazgo lo quiere hacer. Hay miembros que lo queremos hacer. Aún se hace muy difícil, pero es que yo creo que ya hay que reconocer que hay 10 u 11 millones de personas aquí que hay que legalizar. Se merecen una legalización. Tenemos que llegar a ese momento, pero no va a ser fácil. Pero yo creo que si hay una oportunidad, hemos tenido un año donde se puede lograr, es este año, a pesar de lo difícil que va a ser aún. Ahora, tuvimos la semana pasada una propuesta de principios de 8 senadores, 4 demócratas, 4 republicanos. El presidente planteó sus principios. ¿Qué viene ahora desde la Cámara? Se habla de reuniones para un proyecto ya, para una serie de principios también. Bueno, primero, me gustó mucho ver lo que hizo este grupo de senadores bipartidistas altamente respetados, no solamente en el Senado, en la Cámara, pero en la Nación. Ellos han dicho básicamente que quieren resolverlo y vamos a tener nuestras pequeñas diferencias, pero quieren resolverlo. En la Cámara también hay un grupo que hace mucho tiempo está trabajando para llegar a lograr legislación en una forma bipartidista. La única forma de lograr esto es si se hace en una forma bipartidista. Hay personas de ambos partidos que lo crean. Técnicamente es muy difícil, no solamente políticamente, pero técnicamente va a ser muy difícil lograrlo. Pero por suerte, el liderazgo republicano, el liderazgo demócrata, y yo creo que también que la Casa Blanca por fin lo quieren hacer en serio. Ha habido mucho jarabe de pico en el pasado sobre este tema, pero nunca ni los republicanos ni los demócratas lo han querido hacer. Ahora yo creo que los dos partidos lo quieren lograr. Y quiero hacerle una pregunta de otro tema. Hoy el presidente Obama le pidió al Congreso aplazar la entrada en vigor del recorte automático de más de 100 mil millones de dólares en gasto militar y en gasto del presupuesto. Y dijo que hacerlo podría llevar a la economía nuevamente a una recesión. ¿Cómo ve el ambiente para que eso se dé? Y más aún cuando ustedes, los republicanos, han criticado que no presentó un proyecto de presupuesto a tiempo. Bueno, nosotros hemos aprobado en más de una ocasión en la Cámara, hemos no solamente propuesto, hemos pasado, hemos aprobado en la Cámara, posponer esos recortes tan negativos. Esos son recortes, por cierto, que el presidente insistió que se incluyeran en esas negociaciones, como ha salido ya publicado en la prensa. Ahora el presidente se ha dado cuenta que eso no fue una buena idea. Nosotros en la Cámara ya en más de una ocasión hemos aprobado legislación para aplazar eso y hacer recortes distintos a lo que esa legislación hace. Desafortunadamente el Senado no ha hecho la misma cosa, ha rehusado a actuar y el presidente, que no apoya lo que nosotros hemos hecho, tampoco ha puesto nada en la mesa. Así que es interesante, el presidente por un lado dice que estos recortes son muy negativos, pero es una cosa que él puso en la mesa, que él insistió que se hiciera, número uno y número dos. En la Cámara ya hemos aprobado legislación para hacer que estos recortes no sucedan, pero el presidente no lo ha apoyado. Así que de nuevo, le pedimos al presidente respetuosamente que él mire a lo que ya se ha aprobado en la Cámara, que es exactamente lo que él dice, que hace falta que él lo apoye para que a ver si en el Senado pueden aprobarlo también para evitar unos recortes que pueden ser muy dañinos a la economía. La economía ya parece estar en una doble recesión, ya vimos los números que la economía está en una situación muy muy débil. Ahora no es el momento de actuar, de tomar decisiones así, es el momento de actuar de una forma bipartidista, trabajar conjuntamente para evitar que esto suceda. Ya la Cámara lo ha hecho, hace falta que el presidente del Senado haga lo que la Cámara ya hizo. Mario Díaz Valar, representante a la Cámara Republicano por el Distrito 25 de la Florida, muchas gracias por estar nuevamente en directo. Siempre es un placer. Nosotros nos vamos a la pausa.